Y LA FIESTA CONTINUÓ EL DÍA DE AYER EN LA QUINTA AVENIDA CON LA TRADICIONAL PARADA PUERTORRIQUEÑA DONDE PUDIMOS VER ALGUNAS DE NUESTRAS ESTRELLAS DE LA CADENA TELEMUNDO CANTANDO POR SUPUESTO, YO SOY BORICUA, PA QUE TÚ LO SEPAS. CIENTOS DE MILES DE PERSONAS DE TODAS LAS EDADES DIJERON PRESENTE EN LA EDICIÓN NÚMERO 61 DEL DESFILE PUERTORRIQUEÑO EN LA GRAN MANZANA. SEGUNDA VEZ AQUÍ. MI SEGUNDA VEZ, PERO LA ENERGÍA SE SIENTE IGUAL QUE LA PRIMERA. SE DICE QUE VA A HABER MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS ESTÁN LISTAS. ESPECTACULAR. OIGAN, MILLONES DE PERSONAS VAN A ESTAR VIENDO LA NUEVA TEMPORADA, HÁBLENOS, ESTAMOS DE ESTRENO. ESTAMOS DE ESTRENO EL MARTES VEZ DE PASADOS. ESTO LAS 12 DE JUNIO DE LAS 9 OCHO CENTRO POR TELEMUNDO, NO SE LA PUEDEN PERDER, ESTÁ MEJOR QUE NUNCA. LES POCO DAR MUCHO ADELANTO. LO QUE PODO CONTAR ES QUE VA A ESTAR BUENISIMO. NO SE LO PUEDEN PERDER, EL LUNES ES EL GRAN FINAL AL OTRO LADO DEL MURO. y el estreno en Puerto Rico también. Así que viva Puerto Rico, señores. Este año, la gran madrina del desfile fue nuestra copresentadora de Un Nuevo Día, Zuleika Rivera. Este año, un año muy especial, porque para Puerto Rico, después del paso del huracán María, se han reunido muchísimas personas que de alguna forma u otra han ayudado a la isla y bueno, pues estamos muy orgullosos. El gran mariscal fue el actor Zahín Morales. Estamos orgullosos y presentes para representar el corazón latino, boricua, americano, de primera clase, no de segundo estatus. Y señores, aquí hubo mucha alegría. Y por supuesto, no podía faltar el reggaetón bailado por grandes y chicos. Les cuento que fue un fin de semana de muchos eventos. El sábado también, bueno, pues Luis Miguel se presentó en el Madison Square Garden. Les presumo que tuve la oportunidad de estar ahí. Por supuesto que cantamos todas sus canciones, estuvo increíble. Y como que a él ya se le está haciendo costumbre salir de su automóvil después del concierto y así lo hizo aquí también y saludó a todos sus fans. Esto es todo por ahora. Nos vemos pronto, chicos. Una letra tan fuerte que sí sonaba en un público muy, muy obvio, los jóvenes, los colegios, pero no lo permitían todavía en radio, en emisoras. Los páginas.